Para nosotros es muy importante, más de todo para él, con la edad que tiene, creo que todo piloto sueña con estar en un equipo, y bueno, nosotros con un solo año de experiencia en el certamen argentino, ya tuvimos dos propuestas que fue buenísimo, espectacular para nosotros, y bueno, buscamos esta propuesta también de los chicos de Rafaela por el tema del aprendizaje de Benja, son unos chicos que se dedican a formar pilotos, y bueno, ya vienen con ocho campeonatos consecutivos, y bueno, la verdad que por eso intentamos ir ahí para que Benja mejore sus condiciones, ¿no? Ya el resto está todo completo, ¿no? Ellos tienen pilotos de todas las categorías, ¿cómo se maneja? Sí, en realidad ellos estaban trabajando con pilotos del 110, ellos se dedican a hacer 110, y bueno, estaban con 110 menores y 110 mayores, y bueno, y este año también es algo nuevo para ellos, que hicieron incursionar en los más chiquitos, y bueno, van a tener un minimoto y un 50 escuelas. Ah, ¿y en el 50 escuelas estaría Benja? No, en el minimoto estaría Benja, en el 50 escuelas estaría el campeón de este año del minimoto, del año pasado el minimoto, iría él, así que bueno, nosotros iríamos al mini. ¿Van a tener otra moto? ¿Van a trabajar ustedes, van a seguir trabajando en ella? Justamente, ¿cómo se ha, si todavía se ha hablado? Sí, en realidad vamos a seguir con, vamos a arrancar la temporada ahora en los zonales con la moto que veníamos usando, y bueno, tenemos al chasista Claudio Muller de Santa Clara, que está fabricando una moto nueva, un chasis nuevo para arrancar este año en el certamen argentino con una moto nueva, y bueno, del chasis se harían en cargo los chicos de Acosta, de mantener el chasis, e iríamos con la motorización de Zafrea. Y bueno, eso es todo más o menos lo del equipo. Para vos, me imagino, sacando justamente lo que es, bueno, vos como acompañante justamente en las motos, como papá, me imagino, muy contento. Sí, la verdad que sí, era algo, es algo muy lindo, una sensación muy, que no se puede explicar a veces lo que se siente cuando él está arriba de la moto, y bueno, trabajamos todo el año, este año, el que pasó vendría a ser y el anterior, trabajamos nosotros e intentamos enseñarle lo poco que sabíamos para que él mejore, y bueno, ahora es como que hay que liberarlo y dejarlo en otras manos, viste, pero vamos a estar apoyándolos ahí a pasos muy cortitos. Ahora lo vas a vivir desde otro lado, ¿no? Sí, lo vamos a vivir desde otro lado. Casi que no nos vamos a poder meter, pero bueno, está buena igual. Los nervios van a seguir. Sí, sí. Lo que va a ser más fácil es que, bueno, acá antes se hacía el motor acá, se hacía todo el chasis acá, todo, se preparaba todo, y bueno, ahora es un dolor de cabeza menos para ir a la carrera, no nos tenemos que preocupar por tanto, simplemente por juntar el dinero para poder ir. Exacto. Y aparte, bueno, ahora tal vez no hay tantos, bueno, en realidad los riesgos ya no corren tanto por el lado de ustedes, ¿no? No hay tanto miedo en que pase algo porque, bueno, ya quedan librados, como vos decías. Sí, tal cual, tal cual. No, pero aparte los chicos tienen un trato muy especial con los chicos, y bueno, la verdad que confío mucho en ellos, por eso se los entrego en bandeja, vendría a ser. Confío mucho en ellos. Vamos a hablar un poquito con Benja. ¿Cómo estás, Benja? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, Benja, así que ahora vas a tener un equipo para correr en este año. Sí. ¿Estás muy contento con eso? Sí, muy contento. Muy contento. Contale a la gente cómo te fue en el 2018, la primera vez que corrías en el CAM. ¿Fuiste a todas las carreras? ¿Cómo fueron algunas de ellas, de lo que te acuerdas? Y bueno, la mayoría de carreras nos fue bien, fuimos a todas las carreras y nos fue re bien en casi todas. Se fue re bien. Bien. ¿Y ahora se están tomando un descanso con papi o están trabajando un poco en la moto, acá en el taller? Y no, mi papá se está dedicando a los 110 nomás. Ah, ¿y vos ya te estás preparando para marzo, por allá cuando empiezan las carreras o estás de vacaciones? Sí, estoy entrenando para el año que viene. Bien. ¿Qué fue lo que más te gustó del CAM? Vos ya habías corrido en el Zonal y en otras competencias, pero acá en el CAM, ¿qué viste de distinto? ¿Era más difícil? ¿Había más motos? Y había mucho más motos y era mucho más difícil. Mucho más difícil. ¿Qué? ¿Te acordás de alguna carrera que te haya gustado mucho? En San Guillermo. ¿En San Guillermo? ¿Te gustó? ¿Te acordás por qué te había gustado mucho? Porque había quedado segundo en la serie y séptimo en la final. Bien, bueno, buenísimo. ¿Y ahora con todas las pilas para este año? Sí. Sí. Bueno, obviamente te vas a ir acompañando papi, el resto de la familia, los chicos que te acompañan todos los fines de semana, porque tenés mucha gente que te acompaña. Sí, mucha gente. Bueno. Bueno, Leo, lo mismo que le preguntábamos recién a Benja, ¿hay mucha gente detrás de todo esto que seguramente en el 2019 volverán a acompañarnos? Sí, hay mucha gente que nos acompaña a los zonales también, porque hacemos los dos, hacemos zonales, hacemos camp y bueno, hay mucha gente que nos acompaña, que nos da una mano. Bueno, este año salimos a golpear varias puertas también, porque como está todo complicado, se nos hace medio imposible casi ir, pero bueno, tratamos de hacer hasta lo imposible para poder asistir a cada fecha. Es que para estar en competencia no hay que perderse prácticamente nada. Sí, la verdad que sí, más para, a ver, uno lo arrancó al principio como un hobby y ya deja de ser un hobby y ahora ya se pone todo cada vez más competitivo. Y bueno, por ahí golpeamos varias puertas, ya tuvimos algunas personas que nos van a dar una mano y bueno, sumamos a quien quiera darnos una mano también, ¿no? Que se contagie de lo que es el mundo del motociclismo y el mundo del campo, porque hay un montón de gente que lo sigue y que bueno, que también respalde a los pilotos de San Carlos. Sí, estaría muy bueno, sí, aparte es un piloto muy chiquito, tiene recién 7 años y bueno, obtuvimos en el zonal el tercer puesto en el campeonato, con muy buenos resultados en el zonal y bueno, muy buenos resultados también en el can, casi sumando toda la fecha. Estuvo muy bueno, la verdad que este año fue un año que lo arrancamos, que no esperábamos terminar de esta manera y bueno, se dio. Chicos, felicitaciones. Benja, ¿querés mandarle un saludito a alguien? ¿querés agradecerle a alguien? A mi papá, a Claudio Muller, que nos está haciendo el chasis, al Team RR y a Matías Grill y a Sebastián Zabala.